Soledad Soledad A tu edad Deja ese miedo y ven aquí Abre tus alas, sé feliz Porque no vale la soledad Sálvame Porque temente, ayúdame Y tiempo que entonces estás, amor Para curar tu soledad Sálvame Porque temente, ayúdame Toma mi mano, abrázame Para calmar tu soledad A tu edad Deja ese miedo y ven aquí Abre tus alas, sé feliz Porque no vale la soledad Sálvame Porque temente, ayúdame Pidiendo a gritos Estás, amor Para curar tu soledad Sálvame Porque temente, ayúdame Toma mi mano, abrázame Para calmar tu soledad Para calmar tu soledad Sálvame 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 Urgentemente, ayúdame Sálvame 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 Sálvame